Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es Zona de Knockout, una sección enfocada en recrear grandes knockouts, sobre todo de pateo. Vamos a ver lo que han hecho algunos de los peleadores más famosos y otros no tan famosos, pero movimientos espectaculares que a toda la gente le gusta ver. Zona de Knockout con ustedes. Esta patada se llama Tornado Kick, en las MMA así le llaman, en el Taekwondo se llama Tong o Regilete. Bien amigos, esta fue Zona de Knockout. Si tú quieres que nosotros recreemos un knockout, solo mándanos por inbox a la fanpage de MMA en Multimedios Deportes y con todo gusto haremos la recreación de cualquier knockout empatada que tú quieras ver en esta sección Zona de Knockout.